Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y el nuevo Gerard. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, habló Jorge Masvidal. Habló Jorge Masvidal, no reveló la lesión, pero ya yo le dije lo que fue. Un problema de cartílagos en la parte derecha de las costillas. Jorge Masvidal dice que él estaría listo ya para competir en marzo y que él espera que en marzo León Edward esté disponible para darle, como dice él, la paliza de su vida. Es muy complicado que León Edward esté hasta marzo esperando por Masvidal. León Edward, lo que tengo entendido, es que va a hacer una campaña brutal en lo posible desde su punto de vista y con su equipo de trabajo para ver si finalmente la UFC le da la pelea directa contra el campeón Kamaru Osman. Hay tantas dudas sobre esto, pero puede que sí. Puede que finalmente León, con su racha de victorias, con sus esperas, sus momentos altos, sus momentos bajos, logre convencer a Dana White y sus lugartenientes de que él es el elegido para esta pelea. Bueno, pronto voy a hablar con Gilbert Bones. Pronto voy a hablar con Gilbert Bones y ya tengo casi la entrevista cuadrada con él y les voy a tener muy pronto las palabras de Gilbert sobre qué es lo que está pasando con Kansat Chimaev. Esto es otra cosa que veremos aparte. Vamos a ver la pelea de Belal Muhammad contra Wonderboy Thompson. ¿Y qué veremos en marzo? Bueno, no me suena a mí que León, como ya les dije, va a enfrentar a Jorge Magidal. ¿Qué dice Jorge Magidal? Bueno, si León no está disponible en marzo, pues yo paso a lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? F. Colby Covington. La frase que usa Jorge es esa rata frágil. ¿Y por qué le dice rata frágil? Porque él considera que en ese momento, después de la pelea, Colby Covington, antes de la conferencia de prensa, que vuelve a ser Colby Covington, pero que en ese momento de la pelea termina el combate y de alguna forma revela un poquito mejor lo que es Colby Covington sin la careta, sin la máscara, sin el personaje que se ha construido. Y es el momento en que él va y le da cierto respeto a Kamaru Osman y se abrazan en el octágono y se dan la mano. Y Kamaru después tiene unas palabras muy elogiosas sobre Colby Covington sin saber lo que iba a decir después. Colby Covington en la conferencia de prensa que vuelve a repetir lo de CEO o EPO, lo de que el tipo es un cheater, de que no sé qué, que él fue el que dan una pelea, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Jorge Masvidal que ahí es donde se ve el verdadero Colby Covington y que es un tipo frágil, un tipo necesitado, un tipo que le hace falta siempre que le pasen la mano por el hombro, como hace su maestro en MMA Master, sentirse querido, porque si no, se viene abajo. Bueno, eso es también lo que dice Jorge, no hay que tomar todo por sentado. Pero no cabe duda de que este es el primer paso a que esta pelea se ve. Este es el primer paso público. Porque si en algún momento hay que recordar que Colby Covington había dicho que la pelea a hacer, y esto lo dijo Colby también en la conferencia de prensa, que la pelea a hacer era él contra Judas de las calles, Jorge Masvidal. Pero en aquel momento esa petición de Colby quedó enterrada entre tantas cosas que pasaron en la UFC 12 y 8, entre el eco de su propia pelea contra Kamaru Osman, pues este pedido de Jorge Masvidal, perdón, de Colby Covington sobre Jorge Masvidal quedó como un saco roto, quedó como una de las tantas veces más que Colby suele hablar de Jorge Masvidal. Pero Jorge Masvidal, que yo recuerdo en muy pocas ocasiones, o casi nunca que yo recuerdo, dijo, ok, vamos a pelear, como ahora. Esta es la primera vez que yo recuerdo donde Jorge Masvidal de alguna forma acepta un reto de Colby Covington. Hace rato, incluso mucho antes de Kamaru, Colby viene tanteando a Jorge, tirándole dardos a Jorge, asaltándolo verbalmente a Jorge, y Jorge trata de no responder, de no responder, de no responder, porque no quiere caer en el juego de palabras de Colby. Es muy complicado caer en ese juego, porque te sacan muchas energías. Te sacan muchas energías. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la guerra entre John Jones y Israela de Saña. ¿Cómo duró aquello, madre mía? ¿Y cuántas cosas se dijeron? Al final, ellos mismos se cansaron de tanta palabrería y ya casi ni que se mencionan. Pero en este caso, Jorge ha tratado de evitar eso. Pero ahora, Jorge ha dicho que sí, que si en marzo no está León, y yo creo que en el fondo de su corazón, él entiende que no va a estar León. Él entiende que León posiblemente sea movido a algo diferente. Yo no sé si va a ser Camaro Bosman, pero digo que algo diferente y que tal vez el camino esté limpio para una pelea contra Colby Covington. Una pelea, y déjenme decirle un pedido, una pelea que pienso yo debiera ser en Miami. ¿No creen ustedes? Debieran ser en Miami, cerca de American Talk Team, cerca, cerquita de Miami Master, cerca de un público que conoce bien hasta el cansancio de la historia, de la supuesta traición, cerca del lugar donde nació, creció y se afrojó más Vidal y del lugar donde Colby Covington vino a cambiar de persona. Porque todo el mundo me habla de aquel guajirito que vino con una maletica de Oregon y no sabía ni dónde quedaba la pequeña Habana. Entonces, yo creo que sí tiene todo el sentido del mundo que en algún momento la UFC haga esta pelea, pero la haga aquí, en mi ciudad, por todas las repercusiones que tiene. Una pelea que sin duda pondría a Colby Covington de favorito sobre Jorge Mojidal, pero donde ese elemento incógnito de Jorge, que supuestamente fue el que le enseñó al striking junto con Paulino a Colby, pues sería más que suficiente material para vender esta pelea. y si Jorge con Nate Díaz hizo un millón y más de pay-per-views, yo creo que si ponen en juego, si ponen en juego el famoso cinturón BMF, yo creo que la cifra de Nate Díaz y Jorge se va a quedar bastante corta. Dígan lo que digan que Jorge capturó el relámpago de una botella, que Jorge es un Johnny Man gastado día no que día, sigue siendo una figura importante en términos visibles, en términos de venta y con Colby Covington, ¿ustedes se imaginan esa conferencia de prensa? ¿Ustedes se imaginan ese cara a cara? Porque a diferencia del boxeo, la UFC sí va a ser cara a cara y sí, va a vender bien esta pelea. Así que esto es lo que hay, recuerden esto, esta es la primera vez que Jorge le acepta el reto a Colby Covington. Vamos a ver qué pasa con León, pero yo creo que esta pelea ahora sí pudiera tener chance de pasar. Si ocurre, ¿quién sería el vencedor? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.